Música Vamos a abordar con Marieste Romero y José Bussaniché uno de los temas más impactantes de estos últimos días, podríamos decir de las últimas dos o tres semanas. Incendios forestales, incendios en las serranías cordobesas, consumiéndose muchísimo campo, sierras, bosques nativos, y un impacto que a esta altura del partido uno ve, todavía no se anima a calcular porque la cosa sigue, fomentada por los fuertes vientos. Y hay muchísimas cosas, María Esther, que me parece que detrás de todo esto están planteando un escenario que requiere también de algún tipo de respuesta judicial. Sí, mira, justamente esta mañana estuve pidiendo datos actualizados respecto a la cantidad de personas detenidas este año. En lo que va de esta temporada de incendios, porque uno trata de ver y de encontrar una respuesta, ¿por qué estos incendios voraces que van comiendo, van destruyendo todo el monte? Estuve el fin de semana en la zona de Potrero de Garay. Es impresionante, en la ruta uno va y encuentra las sierras totalmente negras, tiznadas del paso del fuego. Bueno, hasta ahora hay 10 detenidos. 10. ¿Pero de esta última semana? No son 2 o 3, exactamente, son muchos. Ahora, es un fenómeno que uno trata cada año de entender, estamos siempre, da la sensación al mismo punto, preguntándonos a esta altura con nuestras sierras, nuestro monte, nuestro bosque nativo en llamas, preguntándonos qué pasa, por qué. Si uno repasa estas 10 detenciones, hay desde un muchacho que le encontraron con un bidón de combustible en la zona de Punilla, hasta una persona que comenzó una quema del campo como para limpiar su campo y se descontroló totalmente. Esa es la realidad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estamos cada año preguntándonos lo mismo? Sí, es cierto, por ahí, en algunas conversaciones hay memoriosos que dicen, siempre para agosto o septiembre nos topamos con esta discusión, ¿por qué vuelven los incendios a Córdoba? Bueno, la pregunta se la vamos a trasladar a nuestro invitado esta noche, el doctor Santiago Reina, es responsable de la maestría ambiental y también director de la cátedra de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba. Lo he dicho bien, buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias. Bueno, doctor, en primer término, ¿por qué los incendios repetidos justo en esta época del año? Así como un calco, ¿no? Bueno, cuando uno habla de situaciones como esta, habla de riesgo. Sí. Y riesgo es amenaza sobre vulnerabilidad. La amenaza tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con eso que es global, que como es global parece que nadie se quiere hacer cargo, que también tiene lo regional, lo que estamos viendo ahora los incendios en la Amazonia, donde se incendian superficies equivalentes a los países bálticos. Una cosa que es totalmente fuera de escala. Nunca lo hubiéramos pensado así. De hecho, ahora se habla a veces del antropoceno. El hombre actúa tanto sobre la naturaleza, que le hace tanto daño, que es como si fuera una sexta extinción. Eso es en escala grande, escala mediana. Pero ahora vamos a los chicos. ¿Qué nos ocurre a los chicos? Tenemos esa amenaza. ¿Qué significa esta amenaza? Y bueno, básicamente tenemos más viento, menos humedad, y tenemos una situación de mayor temperatura. Las tres cosas juntas, ahí está todo listo para que algún irresponsable inicie. Todos, sino todos. La inmensa mayoría de los incendios son iniciados por el hombre, las personas. Y además tenemos una adicional, que es que nuestras ciudades se meten dentro del bosque, no al revés. O sea, en la interfase hablamos. O sea, nosotros nos metemos dentro del bosque. Entonces, obviamente, si la zona donde nos metemos, pegados al bosque, alguien hace un asado descuidadamente, alguien arranca el auto, y el auto tiene explosiones, o lo que fuera, eso que está ahí al lado es muy frágil. Lo hemos metido y lo hemos fragilizado. Y entonces iniciamos el inicio. Una vez que lo iniciamos, muy difícil parar. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, los municipios tienen que prepararse. No podemos decir todos los años vamos a quemar miles de hectáreas, decenas de mil o lo que fuera, eso no sirve para nada. O sea, hay que pensar, bueno, si este año ocurrió esto, bueno, ¿qué hago para que el año que viene ocurra menos o no ocurra? Entonces, por ejemplo, los autos todos tienen un extintor. Bueno, ¿por qué tenemos extintores? Bueno, los municipios tienen que colaborar, tienen que colaborar con sistemas de información mucho más rápido. No puede ser que nos enteremos, porque del otro lado de la sierra vemos un humarela, ya está. Ahí ya estamos tarde. Entonces, el tema es actuar sobre las vulnerabilidades. Ahora, doctor, ¿no hay prevención en la provincia? ¿Tenemos un plan de manejo del fuego? ¿Tenemos un equipo táctico como el ETAG? Bueno, decir que no hay sería muy fuerte. Pero sí digo que hay muchísima gente que actúa en el durante. O sea, ahora hay muchísima gente que está haciendo un gran esfuerzo, profesionales que saben de lo que hacen, de eso no hay ninguna duda. Si no, sería un espanto. Pero, ¿qué ocurre? Hay que prepararse antes. Entonces, por ejemplo, en otros lugares, el tema de los incendios es un tema mundial, no estoy diciendo que esto sea fácil. Empecé diciendo que estamos con un problema grave, grave, grave. Pero, ¿uno qué debería hacer? Bueno, ¿cómo hago yo para tener una prevención temprana? ¿Cómo con las inundaciones? Se puede hacer lo mismo. Es decir, yo puedo poner a talaya, hoy no hace falta tener una persona parada ahí arriba esperando ver por todos lados. Se puede tener una cámara, en la cámara se puede comunicar, uno puede tener un centro de información. Se puede hacer eso, por ejemplo. En los municipios debería haber ya mismo preparado todos los elementos para combatir un incendio, pero cuando es pequeño, cuando es inmenso, va a necesitar la ayuda de todo el mundo, no solo el país. Llevo un momento que no hay cómo pararlo. Bueno, entonces, ¿para eso qué hace falta? Y hace falta las mochilas de agua, hace falta los extintores, hace falta tener preparado con todos los medios habidos y por haber a los distintos sistemas que ayuden en esto. Esto no es uno solo, es la policía, son los bomberos, los bomberos voluntarios. Hay una cantidad de instituciones que ya tienen que estar preparadas. Hasta el extremo de tener los teléfonos, el WhatsApp, todo eso tiene que estar hecho antes. Doctor, eso es, digamos, en el momento previo al inicio de estas catástrofes de mayor o menor magnitud que estamos viviendo. Bueno, yo me pregunto qué, o le pregunto, qué, digamos, medidas preventivas más a largo plazo. Por ejemplo, pasan estos incendios, uno ve amplias hectáreas totalmente quemadas. En la provincia de Córdoba, ¿hay plan de remediación? Mire, le quiero ser muy honesto. Un bosque nativo, incendiado al nivel que están incendiando estos bosques y piense en una recuperación plena nunca menos de 100 años. O sea, es una catástrofe. Sí, es una catástrofe. O sea, quemar, a mí me gusta caminar por las sierras, soy de esto que juntamos con amigos y nos vamos a la sierra de caminar, por todos lados. Conozco bien la parte que se acaba de quemar, conozco la sierra grande, la sierra chica, y cada tanto me voy a la cordillera. ¿Qué uno ve en la cordillera? Que ya no hay más gláceos, los gláceos desaparecen, cambio climático. ¿Qué uno ve en nuestra sierra? Lo mismo, pero otra cara, los incendios, cada vez más frecuente. Por lo tanto, uno tiene que evitarlos. Una vez que ocurrieron, y bueno, se pueden plantar plantas, se puede tratar de recuperar, pero hay que evitar que haya ganado, hay que ayudarlo, pero no van a ser dos días, ¿no? O sea, uno ve zonas incendiadas que se encendieron hace 10 años, a lo sumo, uno puede ver algunos arbolitos, algunos arbustos que se están recuperando, y algunos árboles que sobrevienen. Pero nuestro bosque, frente al incendio, no está preparado. Nuestro bosque no estuvo preparado para los incendios, como puede haber otros lugares, otros ecosistemas, que sí tenían incendios cada tanto. No, nuestro bosque no. No tenía incendio. Cuando tiene incendio, muere. Tristemente se lo digo. ¿Son hechos, digamos, o actitudes aisladas de piromaníacos, o puede haber una cuestión más estructural? Ambas cosas. Hay gente que irresponsablemente genera un incendio, hay gente que lo genera pensando que está haciendo algo bueno, esa persona que empezó a limpiar, entre comillas, sus malezas. Hay gente que lo hace, a veces, simplemente por maldad, bronca con un vecino, cosas por esas cosas ocurren. Lo que nadie sabe bien es lo que puede implicar esto. Piensan, esto es una hectárea, dos hectáreas, tres. No, 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 no. Se va a los miles. Estábamos hablando de la reserva al lado de la cálera. Se perdió un tercio, quizás la mitad. La zona del Durano es la segunda vez en muy poquitos años donde no queda nada allá. Son zonas que uno conoce, porque uno gusta caminar, como les digo, y uno encuentra zonas que ya están peladas, no hay nada. Era donde era bosque, ya no hay más bosque, hay pastizal de alto, que se recupere eso y no es tan rápido. Por otro lado, no se recupera lo mismo. Y hay gente que sigue pensando mal en que el reinicio en algunos incendios, tal caso, por ejemplo, en la zona de la Mezquita, ahí cerca de la cálera, tiene más que ver con la intención de alguien de deforestar para encarar algún proyecto de movilidad. Pero usted sabe que la ley, hay todo un tema que tiene que ver con la ley de bosques, la ley de bosque nativo, que justamente no le permitiría nunca hacer eso. Bueno, hoy el gobernador dijo eso, descartó que puedan ser intereses inmobiliarios porque dice, lo que es zona roja, ahora, doctor, yo le pregunto sobre eso. Queda rojo, no hay forma de salir de ahí, como es lógico, porque si no, se promovería la generación de incendios. sería una locura. Ahora, escuché un pronunciamiento de un dirigente rural en estos días que culpa a la ley de bosques, digamos, y al ordenamiento territorial de los incendios. Bueno, primero que nada, estas zonas que se han incendiado... ¿Qué opina usted de eso? Ah, que no es cierto, una barbaridad decir eso. Estas zonas no son zonas dedicadas a la actividad agrícola, sin ninguna duda, estamos hablando de sierra, lo poco que va quedando de bosques, ¿no? Pensemos que Córdoba tiene a lo sumo un 5, un 6% de los bosques que tuvo originariamente, no estamos hablando de que haya bosques, estamos hablando de pequeños relictos que nos van quedando. No, no es cierto. Ahí sí podría haber actividad ganadera, pero la actividad ganadera tampoco la favorece esto, no es cierto. O sea, por varios años ahí no tiene nada. Sale alguito de pasto, alguna gente cree que quemando el pasto verde que sale tendría posibilidad para el ganado, pero no es así, de hecho se le queman los alambrados, se le quema el propio ganado que tiene, es una locura. Ninguna persona que produzca racionalmente haría esto. La gente de campo es conservacionista, de hecho el conservacionismo nace en la gente de campo. Ahora, quien diga eso, bueno, se hace cargo de lo que dice, supongo. ¿Cómo ve la gestión provincial en estos incendios? Qué pregunta, ¿no? Creo que está trabajando muy bien durante y le falta el antes y el después. O sea, lo importante, bueno, ya está ocurriendo, frenémoslo, sería muy importante generar un plan para el año que viene. O sea, el plan, insisto, tiene que ver con cómo me entero de que está ocurriendo un incendio cuando recién empieza, cómo me comunico, cómo el municipio se comunica. Por supuesto, pero cómo ocurre con las inundaciones, pero es lo mismo. No, digo, yendo a esa parte, a la parte preventiva, el Estado provincial, los municipios, ¿deberían revisar sus prioridades? Porque, digo, una cuestión más filosófica, me doy un ejemplo. Si usted hace un desarrollo, ya que hablamos de los desarrollos, un desarrollo urbano, le van a pedir que haga cloaca, que quizás haga doble red, que haga un sistema potable, energía eléctrica, alumbrado. Bueno, ¿dónde está el plan de acción frente a los incendios? A esa urbanización. Debería estar. O sea, usted debería entrar y debería una persona que debería tener toda la información necesaria y todos los equipos necesarios para ayudar. Hay una discusión que no se está planteando en un momento de época, si se quiere, de retiro del Estado, en muchos aspectos. Es que no es solo el Estado, son los particulares los que tienen que ayudar a los municipios, las comunas, los desarrollistas, las viviendas. En otros países, no estoy hablando de países tan avanzados, cada caso, usted verá la película tienen ahí un detector de humo, un detector de incendios, para que no se le queme la casa. Bueno, nosotros no hacemos nada al respecto, entonces se quemaron tantas casas. Otro ejemplo, cuando usted está en una zona, una casa, en medio de un bosque, quedará muy lindo, pero la verdad es que en ese caso tendrá que ver qué tipo de construcción hace, vulnerabilidad. Tiene que ser una casa que no se puede incendiar y tiene que hacerlo de tal manera de separarse de la zona más riesgosa del bosque, el sotobosque, usted puede escamondar los árboles, se puede hacer una cantidad de cosas para disminuir el riesgo. Pero para eso hay que actuar todos antes, antes, antes. En el durante, bueno, hagamos todo lo que podamos ahora, tratemos que no se haga más daño, pero tiene que ser antes. Y hay una cantidad de metodologías que se siguen en el mundo. Está todo bien escrito. Creo que en eso hay mucho por hacer. Por otro lado, agradezco, es una mantena natural esa, el esfuerzo que hace gente que arriesga su propia vida por esto. Yo he arriesgado, he hecho actos irresponsables, no lo debería hacer un civil común y corriente, he ayudado a que se apaguen incendios en otros años y me he metido en medio del incendio. Realmente es peligroso, es un tema que uno tiene que ayudar a pararlo. Pero no se para poniendo civiles como yo así y haciendo barbaridades, eso no es la forma. Sí, hay que actuar, pero hay que actuar con un plan. Yo le comentaba, yo enseño obras hidráulicas, también soy titular de obras hidráulicas y existen los planes de acción durante emergencia. Es, ahora los diques se caen poco y si se caen no matan a nadie. ¿Por qué? Y bueno, porque dijimos, no, para esto no puede ser, hay que ver qué pasa si se cae un dique, cómo se avisa, qué pasaría con la ola que viene. El viejo dique San Roque murió, no porque tuvieron ningún problema, sino porque la sociedad perdió confianza en ese dique, tenían miedo de que se cayera. Eso era todo. Si se hubiera resuelto eso, bueno, quizá estaría ahí, bueno, es una historia larga. Algún día se la contara. Doctor Santiago Reina, muy interesante. Podríamos estar todo el programa hablando con esto si nos ha tenido un tiempo, pero está bien, está muy interesante y ha apuntado bien algunas cuestiones que son claves. Muchas gracias. No, gracias a usted. Nos vamos a la pausa en instantes, aquí en Con el Diario del Lunes, hablamos de blanqueo de capitales. Viene un especialista a hablar de cómo viene esto y qué movimientos puede llegar a generar para la curiosidad de muchos, especialmente en los bancos en esta próxima semana. Seguimos. Número. 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 Número.